Ven conmigo a dar un paseo Todo el cielo es rojo como un charco de sangre Ponte el traje y vamos a caminar Si me cago promete que te voy a llamarte Argentina, Brasán y la Luna, esa manilla abajo del sol Voy a llamarte, solo estamos tú y yo Voy a llamarte, voy a llamarte Y el planeta tierra está muy lejos Y el viento empújate a ese barranco Tan extraño caigo sin parar Allá abajo mis ojos estallarán Voy a llamarte, ante un día abrazador Y la Luna es amarilla bajo el sol Voy a llamarte, solo estamos tú y yo Voy a llamarte, voy a llamarte Ponte el traje y vámonos a caminar Si me caigo prométeme que te reirás Voy a llamarte, mis ojos estallarán Voy a llamarte, voy a llamarte Voy a llamarte, voy a llamarte ¡Suscríbete al canal!